Si todo estaba bien, ¿qué fue lo que pasó? Ahora tú me dices lo nuestro fue un error Explica los motivos que ya no entiendo yo ¿Por qué cambiaste de opinión? Si ayer tú me decías te quiero, eres mi amor Estoy enamorada, lo dice mi corazón La vida es completita, contigo quiero Nunca esperes la traición Tú solo me dejaste sin más explicación De un día para otro se te acabó el amor El cazador casado, eso fue lo que pasó No olvidaré la lección Contigo está pagando el que siempre fue un don Juan No le sirvió la experiencia, el que Cupido le dio hartar Ahí quedó comprobado, resultaste perdedor Fue el que se enamoró Si ayer tú me decías te quiero, eres mi amor Estoy enamorada, lo dice mi corazón La vida es mi corazón La vida es completita, contigo quiero Nunca esperes la traición Tú solo me dejaste sin más explicación De un día para otro se te acabó el amor De un día para otro se te acabó el amor El cazador casado, eso fue lo que pasó No olvidaré la lección Contigo está pagando el que siempre fue un don Juan No le sirvió la experiencia, el que Cupido le dio hartar Ahí quedó comprobado, resultaste perdedor Fui del que se enamoró Fui del que se enamoró